Música Y soy devorando palabra de honor De donde sus hombres son nombres formales Y son sus pequeños puro corazón Nací en tierra blanca, sé pintar el amable en todo Aprendí, niño, recuerdo a cantar Como me recuerda los felices días En que ese embolillo me fui a contemplar Lulán, polonco, mi tierra querida Allí hay tranquila, ciudad polonial Yo voy a defender y te daré hasta mi vida Y yo solo te vaya a recordar Y feliz es mi tierra Yo voy a defender Música 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 Música